¿Qué es la obra de tu vida reunida? Siempre vienes con miedo de ver la obra de toda tu vida reunida, sobre todo cuando esa obra reunida se expone en un lugar de la tierra tan distante del tuyo, de donde has surgido, y piensas que puede armonizar, que puede desarmonizar. Nunca sabes muy bien lo que va a ocurrir, francamente, yo nunca lo sé. Para mí siempre es una sorpresa, y en este caso ha sido una sorpresa, francamente, muy positiva. Yo me voy muy contento, muy feliz, a seguir trabajando a Madrid. Pero es un riesgo que se corre con estas cosas. Surgieron, como casi todo mi trabajo, porque irrumpe en mi vida algo que me conmueve. En este caso, unos niños que son mis nietos. Desde que nació el mayor, Andrés, empecé a trabajar, desde los tres o cuatro meses, sobre sus cabezas. Después nació su hermana Carmen, después Aurora y después Martín. Los cuatro nietos han sido motivo de varios trabajos, siempre sobre las cabezas, porque pensaba que era la única manera de abarcar los cuatro. Si hubiera sido la figura completa, hubiera tenido mucha dificultad de poder trabajar sobre el crecimiento y cómo iban avanzando en edad. Del segundo nieto, la de la niña, de Carmen, trabajé al año dos cabezas, una dormida, y a la vez despierta. Me parecía que abarcaba los aspectos que a mí me parecían muy expresivos de la niña. Y las acabé bastantes de las cabezas que tuve más facilidad para acabar, no lo sé por qué. Tuve un encargo en Madrid de hacer unas cabezas grandes y vi la posibilidad que nunca había tenido de trabajar a una escala muy diferente de la escala, digamos, real, de la escala del mundo real, de la escala del tamaño natural. Y, bueno, pues surgieron así, de esa manera, por un encargo, un encargo que me posibilitó esa visión del mundo cotidiano sumamente aumentado, lo convierte en algo fabuloso, completamente diferente de lo que le da un sentido muy distinto. Yo estoy muy sorprendido de lo que ha salido, porque es algo que nunca lo había hecho y ahora seguramente lo haré. Y que ha ocurrido en la historia de la escultura frecuentemente, nunca en la pintura, en la escultura antigua, en Grecia, en Egipto, el tamaño monumental creaba, claro, era para trabajar sobre los dioses, pero una criatura como un niño, un niño que conoces, al pasarlo a este tamaño, se convierte en un ser mitológico verdaderamente extraordinario y se crea algo que, unido al punto de partida, que es la representación de lo normal, de lo cotidiano, de lo que está cerca de ti, abarca muchísimas cosas, conocidas y desconocidas. A mí me ha parecido muy interesante el resultado. Yo siempre tomo mucho tiempo con los cuadros y no es una cosa que ni es una estrategia, ni es una obligación, pero es algo que tiene que ocurrir, que se tiene que dar así. Hay aventuras y temas y formas de interpretarlos que necesitan todo el tiempo que yo uso para trabajarlo. Yo pienso que a veces no aparece en el cuadro, no aparece en la superficie del cuadro, no son cuadros que sugieran todo el tiempo que ha sido empleado, sin embargo, nada que haya hecho en el cuadro es inútil y yo creo que todo lo que ha sido pintado y vuelto a pintar encima, todas esas sucesivas capas, cuando el cuadro se da con ese lenguaje, le dan un peso y un carácter que corresponde a lo que es el lenguaje de mi pintura. Mi pintura tiene que ser así, pero no siempre se da con lentitud. Hay cosas que trabajo de una manera más fluida. Pues hay veces que lo notas en estos dibujos que hay aquí, percibí que ya había llegado al final del camino que inicié. En otros casos el cuadro está sin acabar, se vende sin acabar, lo entregas a los demás sin acabar, podías haberlo continuado, pero hay que respetar los motivos por los que el cuadro, el trabajo se ha interrumpido. El cuadro se acaba por muchos motivos o porque realmente llegas al agotamiento en relación al tema, porque el motivo desaparece de tu vista, no lo puedes seguir por muchas cosas. En mi caso puede haber varios motivos. En el caso de otro tipo de pintura hay un control y una norma de lo que es el final, que él reconoce cuando eso ocurre. En mi caso no. Tengo muchos proyectos. Yo siempre, generalmente, trabajo sobre muchas cosas a la vez y hay cosas que están esperando comenzarlas, que deseo hacerlas porque me han llamado la atención y me resulta curioso, a veces tardo en empezarlas y a veces ni siquiera las comienzo. Es decir, que no es una cosa, son varias cosas. Tienen que ver con la vida cotidiana, tienen que ver con lo que el hombre hace cuando se levanta, lavarse los dientes, ducharse, desayunar, con todas esas acciones irrelevantes que pertenecen a nuestra vida de todos los días. Yo quiero trabajar sobre eso a partir de personas que conozco, de amigos y familiares. Eso es uno de los temas. Pero bueno, hay más cosas. Por ejemplo, desnudos. Quiero trabajar, continuar el tema de los desnudos, que a mí me parece que es algo que hay que hacer cuando se tiene este lenguaje en España. En España se han hecho muy pocos desnudos que tengan peso, que vayan más allá de la mera representación, más o menos erótica, del cuerpo sin ropa, que tengan profundidad. Creo que se ha hecho muy poco históricamente. Quizá no se han hecho más que en dos ocasiones. Lo hizo Velázquez, lo hizo Goya, por una serie de dificultades, de censuras. Y después quizá por otros motivos. A mí me parece un tema de un enorme atractivo. Quiero trabajar también en esto. Pero más cosas, muchas cosas. El mundo es infinito para mí.